¡Arren, pollo! ¡Ayúdeme con los gritos! ¡Qué va! ¡Qué va, Eduardo! ¡A ver, las palmas! ¡A ver, todas las mujeres! ¡A ver, todas las palmas! ¡Vamos a ir presentando uno por uno por ellos! ¡Lo voy presentando! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Kevin! ¡A ver, Kevin, que le perruce! ¡Ello, de este lado! ¿Y de este lado, hijo? ¿Cómo te llamas? ¡Sí! ¡A ver, Antonio! ¡Venga, Antonio! ¡Venga, viejo! ¡Venga, viejo! ¡Mira, venga, viejo, viejo! Venga, viejo, viejo! Venga, viejo. Aquí está DJ Lano, atentado por DJ Shack. A la revista, bienvenido señores. ¡Ay sí, presenta! 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 ¡Ay sí, presenta!